Carlos se encuentra con Lucía Marrero que está completando su entrenamiento, 16 años, por mesa del baile en barra, como dicen los etnosts, la post-dance. ¿Está bien dicho? Pues sí, está bien dicho, Modesto. Y bien bailado, como lo está haciendo ella, esa ave del paraíso, que es el movimiento que ella hace al principio de esta coreografía, para que se requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Mira, ahora que ha bajado, voy a aprovechar un momentito que se ponga la mascarilla para preguntarle, porque queremos seguir viendo la baila, lógicamente, pero Lucía, la que estás liando, que tienes un montón de seguidores, además de todos los que ven, lógicamente, Tierra de Talento, donde has triunfado muchísimo, ¿qué te piden, qué te dicen esos seguidores? Me piden muchos consejos para decirle a sus padres cómo pueden empezar pole, qué es lo que les gustaría hacer. Estás fuerte, te estoy viendo ahora mismo esos brazos, esos hombros, están muy fuertes, claro. Hay que prepararse mucho. ¿Cuánto tiempo llevas tú haciéndolo? Llevo unos tres años y medio, por ahí, y entrenando dos, tres horas todos los días. Me decías que hay padres que no entienden a lo mejor que a sus hijas les pueda gustar esta disciplina, cuando es una disciplina artística y deportiva más, que es lo importante. Sí, es que no puedo respirar. No puede, bueno, mira, vamos a dejarte a ti, ahora mismo, bailando en la barra, que voy a hablar con tu madre, que la tengo aquí también, ¿vale? Venga, tú arriba a la barra y su madre. Imagínate si estamos todos orgullosos de lo que ha conseguido en Tierra de Talento, que esta chica ya ganó el año pasado un concurso internacional, ojo, pero su madre está que se le calababa. O sea, súper contenta, la verdad. Porque además tú has sido la persona que le ha inculcado a tu niña esta pasión por el pole dance, porque tú te dedicas también a ello. Sí, soy profesora, además de ser su madre, y bueno, le está yendo bastante bien. Le está encantado en Tierra de Talento, si acá está mostrando su talento. Ahora tenéis que hacer un número juntas, las dos. Es el reto que le han puesto. Sí, ahora tenemos que bailar juntas y nos estamos preparando para ello. Bueno, pues esto, como digo, Modesto requiere mucha preparación, por eso ha venido Adrián. Adrián es la persona que se encarga de poner fuerte a Lucía, y ¿cómo lo hacéis? ¿En qué trabajáis, sobre todo en el gimnasio, Adrián? Pues Lucía, además de su entrenamiento de pole dance diario que lleva, realizamos dos sesiones de entrenamiento semanales, en los cuales mezclamos ejercicios de mejora de fuerza y mejora de la resistencia, los cuales después le van a transicionar a que ella después la barra se pueda desenvolver mucho mejor a la hora de hacer su ejercicio. ¿Cuántas horas de entrenamiento requiere? Nosotros lo podemos hacer como una hora y media, pero es una hora y media muy, muy, muy intensa. No hay apenas descanso y es casi todo ejercicio durante esa hora y media. ¡Qué barbaridad! Lola, yo no sé, tu niña no se cansa prácticamente de estar en la barra, ¿no? Bueno, está bastante acostumbrada y no se cansa porque lleva muchas horas de entrenamiento. El cuerpo se va acostumbrando y cada vez va progresando más y puede aguantar más tiempo. Modesto, sobre todo ellas quieren reivindicar que la gente empiece a contemplar el pole dance, este baile en barra, como una disciplina deportiva, una disciplina más artística, porque hay mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, y eso es importante, que la gente lo empiece a ver así. Sobre todo eso, queremos demostrar que es un deporte como cualquier otro, incluso más difícil que los demás, porque requiere muchos deportes en uno, ¿sabes? Bueno, oye, ¿es pensado ya algo tu madre y tú para el número? Porque tienen que bailar las dos en la barra, ¿eh? Ah, sí, algo preparado tenemos, estamos todavía en... En fase de preparación. En cocinarlo. En fase de preparación. Sí. Oye, pues no sé si quieres aprovechar para mandar un saludo a tus seguidores, que tiene muchísimos, Modesto. Pues un saludo para todos los que me siguen y los que me apoyan todos los días, de los que están pendientes, a los que subo y a todos los que... Ella tiene muchas ganas, Modesto, de que algún día esto llegue a tener una competición tan digna como la de cualquier otro deporte. Una competición deportiva oficial, ¿verdad? Te encantaría y seguro que llegaría muy lejos. Bueno, pues ahí te dejo, Juan Carlos. Lucía, enhorabuena. Gracias. Venga, ahí a la barra, ahí. Ahora pruébate un poquito, Juan Carlos, pruébate un poquito. Si te sale bien, mañana conectamos contigo. ¿De acuerdo? Ahora mismo. La de cosas nuevas que se ven últimamente. ¿Quién iba a pensar que esto se iba a convertir al final en un deporte tan reconocido? ¿Cuántas cosas han cambiado?